Tijuana, Baja California, un fusil de asalto AK-47, un M4 y dos pistolas fueron decomisadas por elementos de la policía municipal, de la GOE y de Sedena tras una persecución en el fraccionamiento industrial pacífico. Foto, Cortés y además fueron arrestados cuatro hombres que se encontraban en posesión de las armas. El aseguramiento ocurrió cuando los agentes realizaban un patrullaje de vigilancia por la colonia antes mencionada y marcaron el alto al conductor de un Honda Pilot color blanco. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso y aceleró la marcha del vehículo, comenzado una persecución que finalizó en la calle Villaloreto. Ahí los tripulantes de la unidad descendieron de ésta e intentaron huir a pie tierra con las armas en sus manos pero fueron intervenidos metros adelante. Se trata de Adrián, N, de 24 años, José Ángel, N, de 22 años, Rogelio, N, de 45 años, y José Roberto, N, de 23 años de edad. Las armas decomisadas son un fusil de asalto AK-47 calibre 7, 62X-39 abastecido con 10 cartuchos. Útiles, un M4 calibre, 223 con 24 tiros o una pistola calibre, 41 arma calibre, 30, tanto las armas como los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, en esta nota, Tijuana Industrial Pacífico persecución de comiso armas de fuego detenidos.